Música Está perdida, dice No, macho, eso está mal Pincha de espapague No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En la cual viviré mi alma No puedo estar en nada Sin miedo que me llore mi amada No puedo ir fuerte, vaya No puedo estar en nada 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 No puedo estar en nada